Desde el encuentro Global Clinton que se desarrolla por estos días en Estados Unidos, el alcalde de Medellín anunció que desde el 2035 se prohibirá la venta de vehículos a gasolina en la ciudad de Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. Así es, la decisión hace parte de las estrategias para reducir los efectos del cambio climático en la capital antioqueña. La decisión para prohibir la venta de vehículos a gasolina dentro de 13 años en la ciudad se debe al aumento de enfermedades respiratorias producidas por la contaminación atmosférica de material particulado. Según cifras de la administración, en 2020 se registraron 440 mil casos y en el primer semestre de este año la cifra ya reporta 104 mil. El 82% de los gases de efecto invernadero y contaminantes que se emiten en nuestro territorio provienen de fuentes móviles. La ciudad ha tomado la decisión de prohibir a partir del año 2035 la venta de vehículos a gasolina. El 9% de las muertes de la ciudad están asociadas a la contaminación. Buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta que causan, son responsables del calentamiento global, sino también inspirar a otros ciudadanos, territorios gobernantes del mundo para sumarse. Además se creará una mesa técnica climática para definir más acciones para desincentivar el uso de vehículos a gasolina.